Creo que ya podemos ir dando inicio. Ok, bueno, entonces simplemente unas recomendaciones antes de que comencemos. Aquí, bueno, tenemos a todo un equipo, además del profesor, cuenta con su copiloto, Daniel Sancho, también académico de Costa Rica. Él está como host en esta sesión, entonces cuando quieran hacer preguntas, hay distintas variables, pueden abrir el micrófono sin ningún tipo de inconveniente, pueden interrumpir, la idea es que no sea una hora donde vayan a estar solamente viendo al profesor, sino que puedan hacer comentarios, preguntas, incluso, no sé, hasta si no están de acuerdo con algo, o contar una historia, lo que ustedes quieran, lo pueden compartir, y también lo pueden hacer por el chat. Si de pronto quieren hacer una pregunta, digamos que no quieren que se los nombre, digamos porque les da vergüenza o algo, pueden poner en el chat, dirigirla solamente a Daniel Sancho, que lo van a ver como host, entonces él le va a leer la pregunta al profesor. Así que de esa forma garantizamos que todos puedan garantizar, participar de distintas formas. Qué bueno, vamos a empezar a grabar la reunión. Ah, perfecto. Bueno, entonces daremos inicio. Bueno, buenos días a todos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión especial. Esta sesión es una alianza que hicimos con la revista Vida y Éxito, y que también tuvo el apoyo de Banco Proamérica. Entonces, primero agradecer a nuestros aliados como Vida y Éxito, y también el apoyo de Banco Proamérica por este ciclo. La idea de este ciclo de webinars es que tengamos diferentes sesiones en, de cada mes más o menos, ahí los vamos a estar invitando, con temas. Hoy tenemos el gusto de tener a Leonardo Suárez, que para mí es uno de los referentes en todo el área de marketing. Y realmente a mí me encanta escucharlo y escuchar también cuando habla mucho sobre el tema del cliente y todos los desafíos. Entonces, les voy a contar un poco sobre ya la experiencia del profesor nuestro y darle la bienvenida. El profesor ha sido consultor en desarrollo comercial y marketing en mercados de bienestar y calidad de vida. También ha sido speaker y formador de L'Oreal en Argentina. Asimismo, ha sido socio de Startups, Chronologs, Sistema de Gestión on Cloud, de Mercado de Belleza, y ha sido gerente comercial y de marketing para farmacias del Plata Argentina. Y representante comercial para L'Oreal. También tiene un MBA de la Universidad Francisco Vitoria en España. Y su licenciatura ha sido en el tema de comercialización. De parte de ADEN, también tiene una formación muy fuerte y una gran experiencia en todo el área académica. Como el director del programa de desarrollo gerencial, que es el programa nuestro de PDG, que lo damos tanto online como cuando se podía. También lo tenemos en formato presencial. Ha sido profesor en áreas de comercial y marketing y también ha sido catedrático para la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, dale la bienvenida. Es un gusto tenerte por acá, profe. Bueno, bueno, bueno. Un placer. Un placer, Irene, Sofía y Daniel. Siempre estar en contacto con ustedes. Bueno, un gusto que me abran las puertas de sus oficinas o de sus negocios o de donde estén en este momento. Sabemos, como decía Irene recién, dónde se puede y cómo se puede ahora vincularnos con nuestros clientes. Entonces, el punto de partida con el que vamos a trabajar, primero que nada, es reforzar la idea que planteaba Sofía al principio. Vamos a tener apertura. Quiero tener, prefiero tener interacción que monologar. Prefiero que quien tenga alguna opinión que volcar, la haga por los canales que crea convenientes. Si quiere abrir micrófono, hágalo, por favor. Es un placer por ahí ir matizando voces, sonidos de voces y sobre todo opiniones. Y si no, también lo pueden hacer a través de Daniel, como les explicó Sofía a través del chat. El punto de partida, si me permiten, para arrancar esta conferencia o esta charla que quiero que tengamos, es hablar acerca de la productividad, no solo ya enfocada desde nuestros equipos comerciales, sino de nuestra gestión comercial. Seguramente del otro lado de la cámara hay gente que pertenece a pequeñas empresas, emprendimientos, o también de grandes emprendimientos de diversa índole. Entonces, cuando nosotros hablamos de equipos comerciales, en realidad hablamos de todo el equipo del negocio, porque todos nuestros equipos son comerciales. En la medida que nosotros nos definimos como empresas orientadas al cliente, todos pasamos a tener un rol, un guión, una participación en lo que es nuestra puesta en escena hacia el cliente. Entonces, quería arrancar charlando con ustedes o comentándoles un poco mi perspectiva respecto de ¿Qué hacemos nosotros cuando vendemos? ¿Cuál es el sentido mismo de la venta? Porque en este momento, sobre todo desde que se disparó la crisis COVID, muchas empresas se han encontrado con la situación de, bueno, ¿Cómo ahora me relaciono con mis clientes? Entonces me parece importante avanzar partiendo de la idea de ¿Qué hacemos? Nosotros cuando vendemos, ¿Qué hacemos cuando nos vinculamos comercialmente con un cliente? Y la primera respuesta es que solucionamos problemas. Nuestra interacción con los clientes es eminentemente o en preponderancia social. Nuestro vínculo con nuestros clientes son sociales. En mi experiencia, tanto comercial como en las áreas de marketing, en empresas tanto B2B como B2C, y he escuchado hablar acerca de el cliente B2B, o sea, el cliente intermedio, el cliente que le vende a través de sus productos a otros clientes, es un cliente racional. Bueno, la verdad es que poca de nuestras decisiones de compra son eminentemente racionales y tenemos una fuerte vinculación emocional en la hora de decidir la compra. Pero en cualquiera de los casos, sean emocionales o sean funcionales, nuestro vínculo con nuestro cliente está apuntado a solucionar sus problemas. Satisfacer sus deseos, sus necesidades, y si quieren verlo de una manera más objetiva, sus expectativas. ¿Sí? Sí, vamos a retomar esta idea de ¿Qué tan emocional y qué tan racional? Por último, nuestro legado, nuestra función adentro de la organización, y cuando digo legado es para con la organización, es que nuestra función de ventas, ya seamos representantes comerciales, líderes comerciales, o cualquier persona que se vincula con el cliente dentro de la organización, es generar vínculos de confianza. La venta es un proceso social que se basa en la confiabilidad. Por bueno que sea nuestro producto, si no somos confiables de una manera u otra, el cliente nos cambia o nos reemplaza. Entonces, dos palabras clave acá es vínculos y confianza. Nuestras relaciones tienen que apuntar a mantenerse en el largo plazo. ¿Y por qué hago esta introducción que parece hasta obvia? Porque en muchos casos, vinculamos o asociamos nuestra función básica, que es la interacción social, con los medios que utilizamos para esto. Y mientras más estemos asociando nuestra función al medio de interacción, más seguramente nos ha pegado este golpe de la crisis de COVID. Porque la crisis de COVID apuntó a golpear fuerte en la forma, en los medios en que nos relacionamos con el cliente, pero muchos han perdido la esencia de ese vínculo. Y es lo que no hay que perder. Primera idea que quiero que se lleven hoy de acá, replanteen primero para qué están ustedes en relación al cliente. Para qué cada una de nuestras marcas, de nosotros como vendedores, o de nosotros como líderes, o nosotros como empresa, si somos dueños en este caso, estamos en el vínculo con el cliente. Y separemoslo de las herramientas que utilizamos. Entonces, hoy en día, podemos discutir si, ante la caída de los vínculos personales, uno a uno, que teníamos con nuestro cliente, que la mayor parte de ustedes seguramente lo explotaban, y muy bien, hablemos desde tener un punto de venta, un retail, hasta aquellos que inclusive no tenían un retail, pero tenían un equipo comercial que visitaba al cliente, en su oficina, en su empresa, o incluso en su casa. Esos vínculos, ese modelo de vinculación comercial con los clientes fue el primero que se vio resentido. Y también es importante entender que esto va a continuar. Salgamos del aislamiento social y entremos a un proceso nuevo que se llamará distanciamiento social. Y el distanciamiento social no es un requerimiento de salud del Estado solamente. El distanciamiento social va a ser una actitud. Entonces ya tenemos que repensar, no cuál es nuestro modelo de relación o el sentido mismo de nuestra relación con los clientes al pensar qué problema solucionamos. Lo que tenemos que repensar es cuáles son los medios de interacción con los cuales vamos a vincularnos con el cliente. Y así aparecerán medios de vinculación digitales, que son los que hoy están más creciendo, y en algún momento, de a poco, se reirán a reincorporar los tradicionales vínculos comerciales personales de interacción uno a uno. Me gustaría arrancar esto con la opinión de ustedes. Escuchándolos a ustedes, primero a través de una encuesta que vamos a hacer a través de Menti. Seguramente alguno de ustedes ya ha trabajado con esto. Los invito a entrar, como lo ven en la pantalla, si tienen un segundo dispositivo, un teléfono móvil, o el mismo dispositivo que están utilizando, pueden entrar, seguramente ya está cargado en el chat, a esta página, menti.com, y vamos a responder esta pregunta. Pero desde la perspectiva de ustedes, muy personal, quiero que me digan si creen, si después de la crisis, están seguros o creen que el cliente va a cambiar la forma de interactuar con nosotros y con nuestra empresa. ¿Cuántos de ustedes creen que esto va a suceder? ¿Que va a cambiar la manera en que el cliente interactúa con nosotros? Vamos a ir directamente, si les parece, a la página. Y vamos a ir viendo lo que ustedes van opinando al respecto. Esta es la pregunta. Arriba tienen el código que van a tener que entrar. Es 942083. El punto es entrar desde menti.com y de inmediato, como les mostré recién en la pestaña, aparece la posibilidad de cargar el código. La pregunta, insisto, es, después de la crisis, cuando salgamos, cuando salgamos a la calle, cuando tengamos la posibilidad de retomar lo que teóricamente era nuestra vida normal y vamos a discutir ese tema también. ¿Sus clientes van a cambiar la forma de interactuar con nosotros? ¿Qué opinan? En su gran mayoría van a cambiar. Muchos de ellos, algunos de ellos, muy poquitos van a cambiar la forma en que interactúan con nosotros. ¿O no? En realidad todo va a volver a ser como antes. ¿Qué opinan? Bien. Bien. Luego recuerden poner el botón azul al final para que quede registrada la respuesta. Bien. Más allá del tamaño del universo de la respuesta, verán la muestra que porcentajes marcan. De 15, hay 13 que opinan que muchos o la gran parte de mis clientes van a cambiar la forma en que interactúan con nosotros. Entonces, si nosotros partimos de esta idea, lo que tenemos que hacer ahora es interpretar cómo van a ser estos nuevos canales de vinculación que el cliente tiene con nosotros. Pero no solo eso. Ir un paso más allá y tratar de interpretar también, vamos cerrando acá, decimos 16 de 18, 90% de las personas aproximadamente, están opinando que el cambio va a ser muy marcado en su gran mayoría. La mayor parte de nuestros clientes van a cambiar. Entonces, volviendo a la presentación, aprovecho para leer un chat. Ailín dice que después de la crisis, va a cambiar la forma de interactuar porque se va a realizar todo en forma diferente, especialmente por las plataformas digitales. Interesante la mirada de Ailín. Estamos hoy ante lo que se suele llamar un nuevo paradigma. Una nueva normalidad, le dicen hoy en día aquellos que enfocan el futuro de los negocios. Una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad, más allá de las connotaciones que querramos darles, es la que todos conocemos y lo que acaban de describir. Ninguno de ustedes piensa que todo va a volver a ser como antes. Y esto es un punto de inflexión que tenemos que entender. El punto de inflexión es primero asumir que nada va a ser como antes. Veremos después qué nivel de cambio va a tener nuestro cliente. y será hoy nuestro gran desafío ocuparnos de ir directamente a identificar qué nivel de cambio o qué canales o qué forma de cambio está teniendo el cliente en la forma que interactúa con nosotros. Pero recuerden, algo importante es vemos la punta del iceberg que es tratar de identificar cómo cambian las interacciones con nosotros. Lo que tenemos que ver también y esto está un poco en la parte de la superficie escondida del iceberg es qué tantos de esos cambios van a obedecer a nuevas formas de vivir. Nuevas formas de relacionarnos en términos generales y no solo con nosotros. Nuevas formas de percibir el valor que ustedes le ofrecen. Acá Germán dice que nada será como antes particularmente el mercado de e-commerce es lo que está creciendo antes de a nivel estadístico hablo ¿no? Antes de la irrupción de la crisis veníamos hablando de un 20% del volumen de negocio global de retail o sea de consumidor final que iba con e-commerce mientras que el 80% o sea 8 de cada 10 dólares que se invertía en el consumidor final estaba orientado en resolución de compra física analógica. Esto cambió drásticamente a partir de la crisis. ¿Por qué? Porque ya antes teníamos una perspectiva distinta de la forma en que las nuevas generaciones se estaban vinculando con nosotros. Entonces un tema importante que quiero rescatar acá es que cosas que ya venían pasando que ya eran una tendencia consolidada entre ellos el concepto de la omnicanalidad no me quiero poner técnico en esto sino que quiero ser bastante simple a la hora de transmitir la idea. La omnicanalidad no es más ni menos que un formato de vínculo de las personas con las marcas o con ustedes como propuestas comerciales a través de un abanico enorme de opciones de vinculación. Lo que antes era resuelvo la compra sí o sí en el punto de venta quiero comprar el pan tengo que salir voy a la panaría y compro si alguno de ustedes tiene algún negocio de bakery por decir algo se me rompía el carro tengo que ir a comprar un producto bueno me voy me voy y lo compro directamente en el proveedor habitual que tengo ¿qué cambió? en algún momento ya las personas empezaron a consultar a su teléfono móvil para decidir la compra y ya la decisión de compra no pasó por estar frente al producto o llegar al punto de venta la decisión de compra ya empezó a pasar por dispositivos móviles mientras que el cliente googleaba o buscaba información que hoy 9 de cada 10 personas lo hace entonces si bien antes hablábamos de que solo el 20% de la compra pasaba por canales e-commerce la resolución de la compra ya antes de que explotara la crisis más del 80 entre el 80 y el 90% de los procesos de decisión ya pasaban por herramientas digitales y no hace falta que yo sea demasiado técnico es preguntarles a ustedes cómo compran si a ustedes se les rompe su aparato de televisor en la casa qué es lo que hacen primero van directamente a comprarlo o primero googlean o buscan información o están atentos a un chat o le consultan vía whatsapp a algún amigo los procesos de resolución ya se transformaron en omni canal hace tiempo y lo que está pasando hoy es que la crisis y el alejamiento físico de nuestros clientes nos está obligando o está obligando a esos clientes a terminar ese proceso a través de herramientas digitales entonces el proceso ya venía el proceso ya estaba instalado aquellos que se demoraron un poquito más en incorporar whatsapp a sus negocios o redes sociales a sus negocios ya lo están viendo el nivel de consulta el nivel de preguntas el nivel de participación e interacción que tienen con sus clientes a través de dispositivos de redes sociales o a través de dispositivos concretamente móviles entonces entender la omnicanalidad es entenderla como un proceso que si bien fue motorizado por las generaciones más jóvenes algunos de ustedes me dirán la mayor parte de mis clientes yo tengo una farmacia la mayor parte de mis clientes siguen siendo clientes de 60 a 65 años para adelante bueno ya esos clientes fueron los que más sufrieron iba a decir pero la verdad que no es la palabra adecuada son aquellos que más se obligaron a meterse dentro del ecosistema digital y aquellos que ni siquiera querían ir a un cajero automático retirar dinero o hacer una operación porque preferían ir a hablar con el cajero del banco se vieron obligados y encontraron que esa herramienta el banking o sea la banca móvil pasó a ser algo fácil de operar y que les ahorraba tiempo entonces importante tener presente lo que nos pasó a nosotros durante el COVID fue que el modelo de omnicanalidad que de a poco de la mano de las nuevas generaciones estaba consolidando nos obligó a cambiar nos sacó del punto de venta físico y nos sacó de las relaciones comerciales cara a cara entonces nos planteó un nuevo escenario una nueva realidad pero con un consumidor que de a poco ya se estaba adaptando a estas herramientas digitales profe tenés un par de intervenciones en el chat me interesaría escucharlas a ver si las tengo ya disponibles perdónenme dejo de compartir un segundo y voy a leerlas Fernando dice yo más bien creo que después de esto la gente quedará con una nostalgia de contacto humano muy interesante y muchos preferiremos salir a tener contacto con otras personas muy bien Fernando en gran parte coincido a priori te diría que primero un concepto básico de psicología los procesos de los cambios que se generan en los comportamientos de las personas después de una crisis están asociados a dos grandes variables el impacto de la crisis hablemos de salud ¿sí? y la duración de ese proceso de crisis por eso se dice que muchas personas que vivieron la segunda guerra mundial que tuvieron largos periodos de convivir con la incertidumbre no hablo de aquellas personas que estuvieron en el foco del conflicto sino toda Europa por ejemplo y toda América la duración y el impacto del conflicto generó en esas personas cambios de hábitos que hasta el día que mueren siguen persistiendo aquellos que tengan un descendiente italiano aquellos que tengan un descendiente español no solo se acuerdan de la guerra incorporaron conceptos incorporaron medios de vida que nunca más los sacaron entonces no pretendo asociar el COVID con la segunda guerra mundial lo que digo es ambos conceptos plantearon una crisis y la crisis no es ni más ni menos que un fenómeno disruptivo que cambia nuestra realidad ¿sí? si lo miramos desde esos términos verán que ambos son crisis en mayor o menor medida entonces coincido que muchos de nosotros de hecho acá en Argentina y en Mendoza particular donde yo vivo se han habilitado los bares y en otras partes de Europa también y la gente empezó a salir es verdad quiere retomar el contacto humano ahora la naturaleza de ese contacto ya no es la misma por un lado hay protocolos que evitan el acercamiento social pero ya los clientes no tienen el mismo tipo de acercamiento social el cliente exige independientemente que yo en un bar ponga la misma cantidad de mesas que antes y no me controle el estado el cliente ya no se acerca de la misma manera ya no se arrima a lugares públicos demasiado concentrados piensen qué pasa qué pasará cuando se habiliten con los malls cerrados ¿sí? y la oportunidad que genera para aquellos tendencias de malls abiertos ¿está? no estamos hablando de lo fáctico no estamos hablando de la transmisión del virus sino una percepción de salud que yo quiero sostener por eso decía hincapié al principio de esta idea de el distanciamiento social desde la perspectiva psicológica y no solo del distanciamiento social desde la perspectiva de la contención del brote o el contagio del virus por parte de los organismos estatales ¿estamos? pero sí creo que va a haber va a haber una vuelta atrás porque somos somos una especie de somos una especie somos animales sociales entonces como tales buscamos vivir en sociedad el punto es hasta dónde vamos a poner en juego nuestra salud por la por el vínculo social ¿estamos? ¿cuál es la diferencia? pregunta Carlos entre omnicanalidad y multicanalidad muy interesante como pregunta la respuesta más simple es la siguiente la omnicanalidad está dada desde la perspectiva del cliente el cliente omnicanal navega entre todos los canales en el mismo proceso de compra pero la clave es que el cliente omnicanal busca tener experiencias consistentes similares en todos los canales o sea quiere una única experiencia para la cual integra distintos canales ¿qué es multicanalidad? usualmente la multicanalidad se ve desde el lado de la oferta no desde el lado de la demanda yo lo trato de definir como una una forma de no interpretar al cliente la multicanalidad ¿por qué digo esto? porque la multicanalidad es la reacción de muchas empresas de incorporar canales para que el cliente pueda acceder a nosotros pero no incorporar integrados sino incorporarlos como silos o una persona que va que se hace cargo del canal digital con un community manager que no tiene idea de lo que pasa en el punto de venta es más con gente desde el área comercial que arma promociones para un canal y no para otro eso es multicanalidad la multicanalidad es incorporar permanentemente canales de relacionamiento sin que se integren en forma orgánica a la experiencia que el cliente quiere vivir veámoslo con un ejemplo muy simple ¿cuántos de ustedes les ha pasado en los últimos años de ir a comprar algún electrodoméstico y que cuando llegó al punto de venta le digan mira si entras por la página de internet seguramente lo vas a encontrar más barato en el mismo lugar el mismo producto sale más barato por internet eso es un insulto a la inteligencia ¿no? sin embargo la respuesta habitual cuando yo he trabajado con esto con mis clientes es bueno lo que pasa es que es una estructura de costos pensá que hacerlo digital me abarata este costo este otro este otro la pregunta que nos tenemos que hacer es a mi cliente ¿le importa eso? ¿le importa que yo tenga más barato el costo de implementar un canal digital que tener vendedores en el salón? si el cliente quiere interactuar con un vendedor va a venir a interactuar con un vendedor yo no soy la persona adecuada para decirle cómo el cliente tiene que interactuar y si yo me creo en esa autoridad lo más probable es que ese cliente mío me reemplace no sé Carlos si responde tu pregunta de la diferencia entre OVNI y Multi volvamos a la presentación si les parece les decía recién bien ¿qué va a pasar después entonces? ¿qué sucederá después con los modelos de relación de los clientes? bien decían ustedes bueno va a haber una aparición de nuevamente en el punto de contacto del punto de venta y estoy totalmente de acuerdo los puntos de venta no van a dejar de existir que nadie les meta esa idea en la cabeza ni el mayor fanático del e-commerce puede llegar a creer que los puntos de venta van a extinguirse lo que va a pasar es que vuelvo otra vez a lo mismo el cliente va a vincularse con nosotros y tendremos que de formas distintas y tendremos que ver cómo articulamos nuestro punto de venta y nuestros vínculos personales de venta a las nuevas necesidades de nuestros clientes ahora bien a qué me lleva todo esto cuando nosotros establecemos un proceso de venta sea digital o sea físico analógico si tenemos vendedores en la calle o si el cliente nos llama y nos manda un mensaje por whatsapp siempre el proceso de venta se ata a lo que nosotros llamamos el funnel de venta o sea un embudo donde tenemos mucha gente arriba pero de los cuales la conversión transforma de multitudes a poca gente de mucha gente que yo puedo visitar o de mucha gente que me pregunta por redes sociales o de mucha gente con la que me pueden llegar a conseguir referencias pocos de esos dependerá de la eficiencia del proceso se van a transformar definitivamente en clientes y mucho menos de ellos los vamos a transformar en clientes leales y fanáticos la venta no transforma un prospecto en un cliente eso que quede claro el cliente es el que vuelve el cliente califica como cliente cuando vuelve sino lo único que hemos hecho es convertir una oportunidad en una venta entiéndanlo porque no es menor este dato cliente es el que vuelve cliente es el que después tenemos posibilidad de transformarlo en un cliente leal y ni hablar si logramos que ese cliente sea un abanderado de mi marca lo vamos a ver en seguida también entonces una primera recomendación una segunda recomendación o segundo tip que les hago ahora es entendamos el funnel de ventas entendamos el proceso de venta desde los zapatos del cliente interpretemos todas las etapas que el cliente pasa en la vinculación con nosotros porque el cliente vive una experiencia que no empieza cuando abre la puerta de mi negocio o cuando me manda un whatsapp la experiencia de compra del cliente empieza mucho antes cuando se detona su necesidad y como diría Google la pregunta que tenemos que respondernos es si nuestra marca está cuando el cliente detona una necesidad allí empieza la experiencia y para nosotros dentro de la mirada integral de la experiencia es lo que se llama el proceso de antes sabemos cómo buscan nuestros clientes nuestros clientes sabemos cómo buscan qué plataformas usan son digitales son analógicos cuáles de estos clientes son digitales y cuáles de los clientes son analógicos tenemos distintos buyer personas tenemos que identificar cuáles son los perfiles principales de nuestros clientes ¿estamos hasta acá? entonces un valor fundamental que tenemos que tener es tratar de entender que la mirada del proceso de ventas es una mirada que tiene que estar atada necesariamente a la experiencia que el cliente vive y si la experiencia cambia como lo vimos al principio si cambia la percepción de valor de mi cliente si cambia los canales de relación yo deberé ver cómo los administro algo importante en esto recién hablábamos de los canales de relacionamiento y la omnicanalidad no todos los canales tienen la misma función en cada una de las etapas yo podré encontrar herramientas muy útiles digitales para la etapa de búsqueda de mi cliente como tener hacer SEO por ejemplo o sea tener una persona que posicione mi marca en los buscadores orgánicos en Google ¿sí? podremos también ser muy buenos en la calidad de información que le pasamos al cliente y para eso tendremos otras herramientas cuando el cliente ya entró a buscar mi marca ya entró a consultar por mi marca habrá otras herramientas digitales y físicas que me ayudan en este proceso de acompañamiento al cliente cuando compara y tendremos otras herramientas de conversión cuando compra acá podremos ser fuerte en lo físico mientras que acá seremos fuerte en lo digital ¿cómo manejaremos el nuevo modelo de delivery para el cliente? el delivery de nuestro producto va a ser el mismo cuando digo delivery no piensen en la motito ni piensen en el camión piensen en la entrega del valor cuando digo delivery digo ¿cómo van a ser los mozos de mi café en el futuro? ¿cómo voy a lograr que ese mozo ayude a mi cliente en la evaluación y comparación cuando lo tengo sentado enfrente? ¿y cómo va a ser el delivery? ¿cómo mi negocio se va a transformar a ese mismo cliente si tengo un restaurante? ¿cómo le voy a llegar? ¿le llegaré también adentro de su casa? ¿buscaré la forma de estar cuando él hace reuniones con amigos? teniendo en cuenta que mi coeficiente de ocupación de suelos en mi salón va a cambiar drásticamente porque no voy a tener mi salón como en otras épocas atestado de gente pienso por ejemplo en Costa Rica nosotros siempre nos alojamos en Iscazú y hay un mercado que me gusta muchísimo para ir a comer cada vez que estoy alojado en Costa Rica que es el mercado que está bueno está justamente en la herradura del hotel donde estoy que tiene en frente donde está el negocio de Mercedes-Benz seguramente muchos de ustedes lo conocen a ese complejo gastronómico que hay que no es precisamente a cielo abierto pero el otro día yo pensaba lo que yo veía diariamente como flujo de gente ¿va a ser el mismo? la gente va a querer salir si estoy de acuerdo ¿va a ser el mismo cuando salga? si ustedes llegan a Iscazú y se paran enfrente de ese local de esos locales de ese complejo gastronómico y ven que está atestado de gente ¿se van a acercar? ¿van a entrar? ¿o se van a tomar un tiempo para esto? ¿o van a buscar opciones? bueno ahora mírenlo desde el otro lado mírenlo desde el lado del dueño de ese local entonces entendamos la nueva experiencia que mi cliente va a demandar con nuestro producto a priori se habla de dos ejes importantes primero priorizar la salud en el comportamiento inmediato a la apertura del comercio y segundo alineado con esto ofrecer o exigir experiencias de compra segura menos fricción menos contacto personal medios de pago más digitales y menos físicos ¿se entiende? bien ahora nos vamos a poner duros todo lo que vimos tiene que ser medido todo lo que nosotros hacemos a través de nuestro funnel o a través de lo que llamamos el proceso integral de venta del cliente que como decíamos recién tiene que estar vinculado directamente al proceso de la experiencia de compra del cliente lo podemos agrupar midiéndolo en cuatro grandes grupos de métricas primer grupo de métricas es entender a partir de ahora qué tan bueno soy en la captación de clientes ¿sí? si el cliente cambia va a cambiar la forma de vincularse con nosotros deberemos adaptar como decíamos al principio las herramientas de interacción ¿cómo vamos a medir esas herramientas de interacción? a partir de estas cuatro variables la primera como les decía captación ¿qué tan buenos somos para incrementar nuestra base de clientes? segundo ¿qué tan bueno soy para retener y hacer crecer a mis clientes? lo capté compró lo que decíamos recién no es cliente cliente es cuando vuelve y allí es donde yo puedo medirlo a través de la retención tercero ¿qué tan bueno soy administrando eficientemente los recursos? ¿soy capaz de hacer cada vez más con menos? ¿soy capaz de potenciar cada vez más estas herramientas que tengo? ¿o incorporo Facebook y lo dejo durmiendo? ¿incorporo TikTok porque me pareció que tiene onda la interacción con mis clientes y no le saco provecho? ¿incorporo WhatsApp y no lo uso? bueno está bien pero es gratis no siempre es gratis y si aparte le dedico tiempo ya dejo de ser gratis entonces cuando nosotros medimos nuestra capacidad de captar y nuestra capacidad de retener a través de interacciones eficientes la tercera medida que tenemos que tener es lograr trabajar fuerte la eficiencia o sea como les decía recién como hago rendir cada canal y que me aporte rentabilidad y cuarto ¿cómo logro que estos procesos de captación retención con eficiencia en la rentabilidad del negocio genere a clientes que sean fanáticos de la marca y que se alineen con los objetivos estratégicos de mi marca si yo tengo un portafolio de 10 productos y tengo un cliente que durante los últimos 10 años me ha comprado un solo producto mucho un solo producto ¿puedo decir que ese cliente es un cliente leal y fanático de la marca? ¿puedo decir que ese cliente está alineado con mi estrategia? no se trata de que compren mucho ni siquiera de que compren durante mucho tiempo sino de que tengamos clientes devotos que todos nuestros lanzamientos que todo nuestro producto nuevo sea parte de la bandera que ese cliente va a agarrar para divulgarlo entre sus amigos entonces fíjense que es de lo más simple a lo más complejo desde ser bueno para captar a ser bueno para retener suele ser muy difícil hacer eficientes estos procesos de retención y por último lo más importante encontrar la manera de hacerlos fanáticos de la marca vamos a ver algunos indicadores que por allí sean útiles para este concepto de captación cuando decimos captación el eje está en generar más oportunidades ¿qué deberíamos medir? si tenemos fuerza de ventas nuestra capacidad de generar prospección ¿qué tanto prospectan nuestros equipos comerciales? si nosotros manejamos la captación a través de medios digitales ¿qué tanto medimos tráfico? ¿medimos tráfico en nuestra página? ¿qué tanto medimos el tráfico en el movimiento tradicional de nuestras redes sociales? y después en la captación el paso que sigue ¿qué tanto convierto tráfico en lead? ¿qué tanto convierto lead en oportunidad? ¿qué tanto convierto esa oportunidad en una primera compra? ¿qué tanto logro con mi equipo de trabajo aparte de prospección que las nuevas lead aparezcan de referenciación? y acá volvemos a vincular al último indicador que es alineamiento ¿qué tan bueno soy recuperando los clientes perdidos? ¿qué tan bueno soy evaluando cuántos clientes pierdo? ¿está? entonces cuatro grandes ejes prospectar generar oportunidades captar transformar ¿sí? en compradores tercero referenciar y tener la capacidad de recuperar referenciar por parte de nuestros clientes ¿sí? eso sería lo que tendríamos que medir en captación vayan tomando nota en sus negocios ¿qué hacen para el proceso y qué hacen para medir ese proceso segundo retención hablábamos de que los procesos de venta son procesos de interacción social pero nuestro modelo de interacción social persigue un objetivo y quiero que se lo lleven como tercer tip nuestra función es monetizar relaciones tenemos que hacer rentables esas relaciones entonces lo que tenemos que lograr es generar un desarrollo de mi cliente para que compre cada vez más idealmente de todo lo que ofrezco y hacerlo crecer en lo que se llama share of wallet o sea ¿cuánto más destina él de su presupuesto a que yo le solucione sus necesidades ¿cuántas de sus necesidades estoy solucionando yo? ¿una? ¿cuántas necesidades podría solucionar en un B2B o en un B2C decíamos recién el cliente se está quedando en su casa sigue necesitando relacionarse sigue necesitando comer sigue necesitando si tiene que quedar en su casa yo desde un restaurante estoy solucionando ese problema estoy en una farmacia el cliente antes venía a mí lo tenía enfrente ¿cómo me estoy arrimando a él? no estoy hablando de un delivery vuelvo otra vez a este concepto el concepto va muchísimo más allá de eso fidelizar no significa hacerle disponible el producto sino estar al lado de él cuando me necesita y estimularlo permanentemente fidelización medir satisfacción ¿qué tanto medimos el nivel de satisfacción que tienen nuestros clientes con nosotros? y si lo hacemos ¿qué acciones con qué objetivo y qué acciones emprendemos con esos procesos de satisfacción o simplemente nos sirve para acariciarnos el ego eficiencia la eficiencia nos permite apalancar inversión decíamos recién no se trata de ahorrar dinero se trata de hacer eficiente con lo que tengo para que el resto del presupuesto lo pueda utilizar para seguir captando nuevos clientes entonces tenemos que incrementar el retorno sobre la inversión tenemos que permanentemente optimizar costos operacionales y esto nos deriva en incrementar la productividad de nuestros equipos y de todos los canales de comercialización que tengamos y por último lo que decíamos recién necesitamos potenciar devoción ¿sí? esta palabra me gusta mucho la devoción no es algo pasivo de nuestro cliente o porque le brindamos un buen servicio y el cliente se fue feliz eso es el principio de la oportunidad que el cliente nos dio para potenciar su devoción ¿cómo tenemos que medir? bueno los indicadores claves son horizontalidad de la línea como decíamos recién continuidad ¿sí? frecuencia de compra comportamiento flagship cuando yo tengo un punto de venta cuando yo no solo tengo un punto de venta digo tengo un equipo comercial que vende un B2B si le vendo a otra empresa ¿qué comportamiento tiene esa empresa conmigo? las marcas líderes hacen mucho foco en este tema del flagship cuidan mucho a aquellos clientes que no solo compran mucho y a veces no les preocupa tanto en el volumen que esos clientes compren mucho sino que hablen muy bien de la marca que sean verdaderas naves insignia ¿sí? por último para potenciar la devoción algo que las nuevas generaciones nos están enseñando ¿están integrando a sus clientes en la solución de problemas? ¿qué tanto el cliente se integra con nosotros nuestros procesos comerciales? ¿qué tanto el cliente me ayuda a delinear los servicios? a cambiarlos a modificarlos o a generar servicios nuevos fíjense que cada vez que queremos pensar en clientes fieles tenemos que avanzar sobre la idea de medir el alineamiento del cliente bien hasta aquí alguna consulta antes de que pasemos a la etapa final ¿cómo vamos a ver? voy a leer el chat aprovechar ahora bien Silvia alguien que quiera abrir el micrófono y hacer algún comentario me interesaría escuchar su voz también estaba pensando gracias pensaba en cuanto a lo de la fidelización decías que cómo lo medimos qué acciones emprendemos con la información que captamos y que no nos sirva solo para para correcto y qué bien que lo estoy haciendo pero me pongo a pensar ok si te das cuenta que tenés clientes fieles yo estoy en una empresa de telecomunicaciones y somos wholesale y tenemos mucho de eso hay unos cuantos clientes que sabemos que solamente a nosotros nos compra porque tenemos una característica de no ser competencia con ellos únicamente somos un carril neutral lo que es una ventaja porque saben que no vamos a tomar a sus clientes para venderles directamente no tenemos una parte de business pero cuando tenemos esta parte de la fidelización y podemos caer en eso de decir pues a quién más le van a comprar no van a enriquecer a su competencia y a veces puede ser que descuidemos esta parte de si pensaba en si casi casi pero pero si vemos también la parte de este cliente es muy importante porque la cartera que tenemos con él es grande y me llamaba la atención la parte que decías de que la importancia también del cliente no es que si te compra mucho o poco cada vez que te compras sino que qué puede referir de vos como marca y qué puede hablar de ellos entonces todas estas cosas se me quedan en la mente de cómo hacer para explotarlas porque de alguna manera también hay clientes nuestros que también tienen la parte de wholesale entonces nos compran y tampoco pueden decir yo le compro a Ufinet porque bueno no está bien que mis clientes sepan que yo voy con otro operador por ejemplo o les parece así que no esté bien esa parte todavía me cuesta un poco cómo hacer la vida yo estoy encargada de la parte comercial en Nicaragua y me da vuelta de cómo hacer esta parte de la fidelización de utilizarla realmente de mejor manera o explotarla de mejor manera yo creo que hay si se me permite el término porque puede resultar un tanto grandilocuente hay una cuestión filosófica en el B2B cuando nosotros nuestra filosofía es ayudar a nuestro cliente desde lo funcional a resolver sus problemas funcionales me limito a pensar que lo que mi cliente necesite yo lo tengo que ayudar eso es una actitud reactiva y yo cuando hablo de filosofía digo y muchas empresas de tecnología ya lo entendieron esto ¿cuál es el propósito mío? en definitiva el propósito mío como empresa en el B2B en el mercado B2B o del mercado Hosea es hacer crecer a mi cliente no es solucionar los problemas vamos un paso más adelante entonces marcas como SAP como Oracle ya no lo ven al cliente como un sujeto comprador de su software lo ven como un partner entonces de qué manera con tu marca te podés insertar en los procesos como un verdadero socio para desarrollar sus negocios cuando digo socio para desarrollar sus negocios no estoy hablando de participar ni en la inversión en capital de su negocio ni en la distribución de acciones lo que digo es cómo participas de hacer crecer a tu cliente y que ese cliente crezca con vos entonces los procesos de fidelización parten de entender cuál es el sentido mismo del valor que yo le agrego a mi cliente y cómo lo fidelizo a partir de que ese cliente yo usaba una frase hace muchos años con mis equipos comerciales me parecía muy interesante yo le decía ustedes van a lograr que su cliente sea fiel el día que no piense el día que los llame imagínense piensen ustedes cuántos clientes de ustedes no piensan los llaman logren eso logren que el cliente piense en términos de lo tengo a mi socio que es mi proveedor para solucionarme este problema suele ser complicado al principio interpretar esta idea ponerla en funcionamiento pero el mayor exponente de la fidelización es la confianza cuando uno logra que el cliente confíe en uno en lo que hace ya deja de pensar y me llama para eso hay que integrarse en su negocio para eso hay que ser un socio para eso hay que entender que yo tengo que conocer la experiencia de él como cliente y la experiencia de su cliente muchas empresas trabajan mucho eso las empresas con las que yo más he trabajado en los últimos años han sido con L'Oreal y L'Oreal tiene muy claro esta idea de preocuparse por su cliente pero preocuparse aún más por el cliente de su cliente no para venderle directo que también existen canales de direct to consumer que ya por ello podemos discutir también como una herramienta estratégica pero a su cliente le ayudan a hacer crecer el suyo y eso es un poco la idea no sé si respondo tu consulta si me quedo con la parte de entender el negocio de mi cliente y entender la experiencia de él como cliente y la experiencia de sus clientes eso me da mucha luz me parece que pasa mucho por ahí alguien me había pedido que volviera en la filmina no sé si quiere hacer una captura de pantalla si se refería hasta habían dejado un mensaje recuerden el concepto flagship es un concepto que trabaja mucho por ejemplo en el mercado en el mercado de los laboratorios los laboratorios que tienen un sistema de comercialización muy complejo porque ellos van a vender a través de un retail que es la farmacia pero todo el proceso de abordaje comercial lo hacen a través del prescriptor que es el médico y en muchos casos cada una de algunos laboratorios trabajan fuerte esta idea de encontrar quién es el médico insignia y no se trata solo de ser el que más usa mi producto sino aquel que es referente entre sus pares a la hora de generarme también dispersión de mi marca entonces ellos les llaman usualmente el médico speaker pero no todos los speakers los suben a los grandes eventos hay speakers que los utilizan para eventos más cercanos por su capacidad de potenciar la distribución de la imagen de marca entre los otros compañeros pero no lo hacen porque le estén pagando que en muchos casos se hace el tema del pago y la mayor parte pero no pasa por ese lado el médico que no está convencido del producto por más que se le pague no lo va a difundir al menos en mi experiencia en el mercado de salud entonces la idea de comportamiento flagship también para ustedes es importante encuentren en su cartera de clientes en el B2B ¿sí? o en el cliente B2C encuentren aquellos que hablamos de comportamiento flagship en el B2C los influencers sean muy cuidadosos a elegir los influencers no elijan mercenarios entonces cuando nosotros enfocamos nuestro producto a la hora de elegir estos comportamientos flagship tenemos que tener presente que esas personas o esas empresas tienen que ser el fiel reflejo de nuestra estrategia ¿está? porque a veces es difícil medir la capacidad de difusión que tienen estas personas para captar nuevos clientes o referirnos a otros el mercado de la consultoría funciona en base a eso mis mejores clientes de consultoría vienen a partir de los clientes que yo atiendo bien y que yo considero que son clientes que valen más por lo que difunden hacia otros clientes que por lo que me compran a mí porque son líderes de opinión llegamos a un punto clave que es en definitiva donde todo donde todo confluye ¿qué relación tenemos con nuestros clientes? si nosotros llegamos al COVID a la crisis del COVID con una relación basada en la transaccionalidad es muy poco lo que podemos agregar la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué valor? no desde lo funcional ¿qué valor le ofrezco a mi cliente? ¿qué vínculo estoy generando? ¿es un vínculo 100% racional? es un problema eso es muy difícil lograr fidelidad a través del cerebro ¿y por qué digo esto? porque cuando se acaban los atributos funcionales que son cada vez más fáciles de imitar el cliente se va porque nunca tuvo un vínculo desde lo emocional entonces replanteen repiensen primero ¿qué valor le están agregando al cliente? ¿entran nada más desde lo funcional? ¿o generan emociones en el cliente? ¿trabajan sensaciones con los clientes? siempre menciono el caso de Starbucks para mencionar un ejemplo ustedes tienen uno ahí cerca en Escazú Starbucks no tiene un vínculo funcional con el cliente de hecho el que está en la esquina de Escazú puede tener un café al lado que haga exactamente lo mismo que hace Starbucks puede tener café de varias zonas del mundo puede escribir darse el lujo de escribir en la copa descartable el nombre del cliente puede copiar los procesos pero eso no lo transforma en Starbucks porque Starbucks trabaja el valor desde múltiples perspectivas muy ligadas a lo emocional tomar un café afuera en Starbucks en Escazú no es como tomarlo en cualquier otro café el manejo que tienen de las de las sensaciones y de los sentidos del entorno de Starbucks está perfectamente estudiado para su perfil de cliente entonces ¿cómo generamos vínculos desde lo emocional desde las sensaciones ¿qué le enseñamos? recién hablábamos de este aspecto clave que nosotros trabajamos que es decirle al cliente yo estoy acá para ayudarte a crecer con tus clientes en el B2B probablemente no trabajemos muchas sensaciones pero si trabajamos identidad si trabajamos emociones y si trabajamos fuerte los procesos cognitivos o al menos deberíamos ¿sí? la mayor parte de las herramientas marketing que han crecido más en estos últimos años son las herramientas relacionadas con marketing de contenidos ¿y por qué es esto? porque ya el cliente no solo quiere que yo le vaya con una oferta con un 3x2 con un descuento con un estiramiento del plazo de pago no digo que no sea necesario lo que digo que eso es insuficiente lo que necesitamos es establecer el proceso donde el cliente aprenda donde yo le enseñe con mi know-how cómo puede hacer crecer a su cliente y eso genera por otro lado vínculos de identidad las dimensiones del valor que nosotros tenemos giran alrededor no solo de la funcionalidad repiensa en su negocio y si hoy todo el valor que le ofrecen a sus clientes pasa por funcionalidad preocúpense porque eso es fácil de imitar como consideración final tenemos distintas realidades sobre las que vivimos pero quiero pararme un segundo en la idea de lo que son los procesos de cambio que estamos viviendo ahora en el proceso del COVID todo proceso de cambio es movernos de la zona de confort nos haya estado bien yendo bien o nos haya estado yendo mal la forma en que manejábamos el negocio era la forma en la que sabíamos y conocíamos en mayor o menor medida estábamos siempre navegando nuestra zona de confort las crisis nos ponen en una situación como les decía más temprano que no solo cambia la percepción del mundo cambia la realidad del mundo de un momento para otro alguien nos dijo tenés que encerrarte en tu casa entonces eso nos lleva desde el punto de vista psicológico simplemente en forma directa a la zona de pánico y ahora ¿qué hago? obviamente ustedes ya avanzada el proceso de aislamiento ya salimos de la etapa de pánico y empezamos a entrar en la zona de aprendizaje ¿qué más podemos lograr con esto? ¿qué más se puede conseguir? cuando nosotros vamos a la idea de la zona de aprendizaje es el puntapié inicial para la zona de transformación o sea entiendo dónde estoy entiendo quién es mi cliente y entiendo cuál va a ser el valor que mi cliente va a percibir de mi producto al principio empecé hablando de dos aspectos clave primero lo que yo soy o lo que yo ofrezco a mi cliente valor es la respuesta yo ofrezco valor si no no hay sentido de que yo esté acá no ofrezco productos no ofrezco servicios ofrezco valor el proceso de COVID replanteó la forma en que yo ofrezco la forma en que yo ofrezco valor pero atrás de esto los cambios que tienen que medir es cuánto va a cambiar la percepción de valor después del COVID por parte de mi cliente no nos quedemos solo en las herramientas que usamos para proveer valor empecemos a pensar qué tanto se está rediseñando en la cabeza de nuestro cliente el valor que quiere recibir por parte nuestra tómense el trabajo porque recuerden algo que es clave si el cliente cambia la propuesta de valor de ustedes tiene que cambiar no estoy hablando de los canales estoy hablando de los canales más toda la concepción de entrega del valor monitoreen en qué cambia el cliente monitoreen cuáles son los cambios que se vienen a futuro y dedíquenle tiempo a asumir esta capacidad de sorprenderse lo que nos está pasando no nos ha pasado a nadie yo vengo escuchando hablar de la gente de la gripe española que se llevó a la mitad de la población mundial ¿quién de ustedes vivió la gripe española? esto para nosotros es inédito desde el punto de vista de salud pero hemos vivido otras crisis la caída de las torres gemelas fue una crisis el estallido de la burbuja financiera en el 2008 fue una crisis si no podemos comparar esto que muere gente si lo podemos comparar porque las crisis son puntos de inflexión y hoy estamos en un punto de inflexión entonces encuentren cuáles son los cambios encuentren por dónde vienen los cambios de sus clientes y redefinan el valor y a partir de allí empecemos a pensar cómo medimos las herramientas que utilizamos para aportar valor el orden es ese valor herramientas ¿sí? y después medir no sé si hasta acá ha quedado claro o quieren hacer alguna consulta alguna bajada hemos estamos exactamente en hora pero me gustaría si tienen alguna consulta o alguna pregunta que hacer buenos días buen día José buenos días yo tengo una consulta mi negocio es de venta de textiles de telas tengo aproximadamente unos dos mil a dos mil quinientos clientes de retail y mayoristas yo vendo telas para uniformes para retails que venden trajes así tengo un problema que como está cerrado no hay transporte público están cerrados para ir de un departamento a otro los mercados muchos de mis clientes venden en mercado y no pueden ni abrir ni salir de ahí entonces mis ventas mis ventas disminuyeron casi que todo o sea no sé he tratado de ver mis clientes sus teléfonos ellos cambian teléfonos a cada rato o sea la forma de comunicar es vía dirección cuando ellas llegan a pedir mostrar las telas que se sacan entonces ahorita cero comunicación con ellos trató de comunicar vía whatsapp o así y no hubo respuesta porque tampoco tienen whatsapp por el son gente de pocos recursos los astres las modistas entonces me está costando hacer todo esto y los clientes son fieles a mí pero ahorita no hay forma ni de hacerles llegar ni que ellos se comuniquen conmigo ¿cómo puedo hacer? esa es la pregunta como la mayor parte de las de los rubros que han estado obligados a estar cerrados la resolución es limitada o sea yo digo no podemos pensar que lo que yo actúe ahora en época de crisis me va a llevar al estado anterior si es posible ¿verdad? entonces dos recomendaciones que yo hago con mis clientes primero acompañarlos el tema que ustedes tienen lo tienen ellos también entonces prepararlos a ellos para un futuro mejor ok encontrar la manera por ejemplo dentro de lo que es estrictamente venta encontrar otros canales ver la forma de si tienen si tienen acceso a internet a través de una página y si no tienen acceso a internet encontrar la manera de llegarle con imágenes que estén relacionadas con el producto que ustedes tienen ayúdenlo en su negocio muchas empresas están ayudando a sus clientes B2B inclusive dándoles formación de cómo prepararse para el futuro que tienen ok busquen estar cerca del cliente ok y por otro lado tu gran problema José no solo pasa por entender cómo salgo de esto y lo que me va a pasar en el primer tiempo después de la crisis que no es un tema menor no quiero minimizarlo pero el problema que estamos teniendo hoy es pensar en tu caso en particular hay muchas cosas que van a cambiar en la vida de las personas a partir del futuro si vos provees uniformes que a su vez van a empresas pymes o a grandes empresas pensá qué es lo que va a ser el teletrabajo con esas personas exacto entonces quizás a futuro tengas que pensar que el negocio se tiene que diversificar y no caer en el expertise de los uniformes laborales ok sí yo vendo telas para uniformes de bancos de colegios colegios cerrados nadie hace uniformes ni o sea las empresas que hacen trajes ¿cómo es el futuro de la educación José? por eso te digo pensá no solo en el corto plazo hoy estás realmente complicado y estoy totalmente de acuerdo pero cruzo los dedos y estoy seguro de que va a ser así vas a salir adelante con tu negocio las crisis no duran mucho mucho el problema es lo que te dejan ¿entiendes? sí, sí, sí lo entiendo bien por el futuro también sí lo entiendo ahí está sí, esa era mi duda muchas gracias un placer José gracias bueno si no hay ninguna consulta ya he ocupado seis minutos de ustedes me gustaría que hagan un comentario si lo ven conveniente si no quedo en manos de Sofía creo que creo que Sofía no está por el momento profe agradecerte y agradecerle a todos ah mira hola acá estamos recordarles nada más que por favor nos ayuden con una encuesta que colgamos ahorita en el chat es muy muy breve para ver qué les pareció la webinar y pues claramente tomar en cuenta recomendaciones para las futuras webinars muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por acompañarnos espero que también nos acompañen en las siguientes sesiones con el ciclo de eventos que tenemos con Vida y Éxito agradecerle de nuevo a la Alianza de Vida y Éxito y a Banco Proamérica por el apoyo así que muchísimas gracias y espero que tengan una muy buena jornada el día de hoy muchas gracias nos vemos el miércoles que viene en el mismo horario con Gastón Cuaranda sí que bueno muchísimas gracias por su atención Leonardo impecable como siempre Irene un placer haberte visto y Dani muchísimas gracias por haber asistido al profesor un gran abrazo a todos y pura vida hasta la próxima pura vida adiós pura vida pura vida